Y eres la boca con verte en tu alma Una tracha de nado siempre Pa' invitarte a soñar Pa' iluminarme la cara Con aire ser libertad Una estrella viene domingo Pa' invitarte a soñar Es esta canasta, cálmate el niño Esta noche viene el toito tu frito Vienen a cantarte ya, vine conmigo Que han nacido el rey de los patoncitos Es esta canasta, cálmate el niño Es esta noche viene el toito tu frito Vienen a cantarte ya, vine conmigo Que han nacido el rey de los patoncitos ¡Vengan! 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 La calle nueva se forma una fiesta ¡Vengan! 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 Esta noche viene el toito tu frito Vienen a cantarte ya, vine conmigo Que han nacido el rey de los patoncitos ¡Ven! ¡Vengan! 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 ¡Vengan!